¡Escándalo, escándalo, escándalo! ¡Escándalo! Fíjense que a las 9 de la mañana ayer Ana María Alvarado iba la, 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 la. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue la mañana? ¿Cómo iba? Ana María Alvarado iba a conciliación y arhuendaje la, 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 la. Porque tenía su cita con Maxine Goodside porque se iban a carear, pero pues que no llegó la Maxine Goodside. ¿Cómo? No llegó. Y Ana María Alvarado se encargó de decirle a todo mundo que ella sí cumplió con la cita en conciliación. Ya arruendaje, pero Maxine Gutzay no. Y luego, acto seguido, Maxine Gutzay en su programa en las nuevas instalaciones. Ay, sí, qué padre que no sé que estoy aquí. Así fue. Pero no, no, no. No, pero después Ana María Alvarado dice qué fue lo que sucedió, qué pasó, qué procede. Vamos a verlo. Oye, amigo. Fíjate que el día de hoy teníamos cita, tanto Maxine Gutzay como una servidora aquí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La cita fue a las nueve de la mañana y pues no se presentaron. Al no presentarse, pues están evadiendo su responsabilidad y su obligación legal, que simplemente es terminar un proceso laboral, una relación laboral de la manera adecuada. Es a lo que yo invito a Maxine Gutzay a que venga, a que simplemente si ustedes la oyeron que declaró que no me pagaba, que desconoce lo que yo cobraba, que no tenía ella ninguna relación laboral conmigo, pues ese es el lugar preciso y correcto para venirlo a probar o a comprobar. Ahora se continúa el proceso, simplemente todo está en manos de mis abogados, como ella lo tendrá también en manos de sus abogados. No me quiero ser la víctima, soy simplemente una empleada y simplemente ella es mi patrona. A Maxine siempre la he querido, la he respetado mucho. Te digo, esto no es personal. Si a ustedes todos les consta que yo no he hablado mal de ella. Dios mío. Bueno, aquí no sucede absolutamente nada, desafortunadamente, si no acude a la primera cita porque tiene una segunda oportunidad. Ya en la segunda, si no va, entonces ya habría consecuencias y entran ahí los abogados. Mientras tanto están solamente ellas en esta discusión. Pero tiene una cosa, qué triste que después de 30 años de trabajo llegues a este tipo de detalles de tener que pelearte. Sí, la verdad. No, 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 la verdad, definitivamente, digo, si a la primera ya puedes arreglar ese tipo de cosas, pues hazlo de una vez. Exacto. Pues yo creo que está haciendo tiempo, ¿no? Está haciendo tiempo por algo no fue. Bien dice Ana María, Anita, la más bonita, que ella al momento de no presentarse no pasa nada, que va a ir en una segunda ocasión. Entonces ahorita yo siento que ellos como abogados ya están checando y viendo una táctica para poder ganar. No, si yo ya tengo el camino bien recorrido, más triste cuando casas tiempo. Gasolina. Y luego estás ahí mordiéndote las uñas a ver si llega porque le quieres dar, decir unas cuantas palabras a la próxima. Y nunca, y que no llegue, te quedas con, pero que si con el coraje viene adentro. Entonces eso es lo que quería Maxine, que ella se quedara ahí esperando su ola. No es así.